Tenemos, miren, lo que acabamos con el monitor. Vamos con Santa Claus, llegó Santa, noche mía. No, me mueve, no, me mueve. Me mueve. Un abrazo a la Anaora, que es lo más. Gracias, Anaora. ¿Qué le pasó a la narina de Papá Noel? Es buenísimo. Se agarró la piña. Venga. Vamos con Santa Claus, agarramos a Santa Claus. Vamos a desearle feliz Navidad a todos ustedes. Pásenla con quien tengan ganas, en familia, si es posible. Con sus amigos. Después de las 12, como dicen las chicas. Quieras, abrácese. Si tiene regalo, genial. Si no, no importa. Júntense a comer, en familia. Y elijan los mejores deseos para este próximo año que se viene. En serio, no lo digo como una vanagloria, como todo el mundo dice, ah, bueno, feliz Navidad. No, no, no. Viva una Navidad perfecta, ¿sabes cómo? A su manera. En paz, con tranquilidad, cocinando lo que tenga en su casa. Si puede hacer un plato como hizo Chichero, lo hace, si no, con lo que tiene. Con lo que se puede, ¿no? Es así, Chichero, ¿no? Claro, obviamente, Robert. Viste que podemos hacer cosas. Y lo tenemos a Santa Claus acá. Es lo más bien. Bastó por el cirujano, ¿sabes de Santa Claus? Con antiojo fue moderno. Muy bien. ¿Quién trajo hoy video? ¿Trajo video de Navidad? Claro, sí. Ah, muy bien. Espera que se le está saliendo del micro.